hola a todos bienvenidos al canal una vez más el vídeo de hoy es una reseña donde les voy a estar contando mi opinión y mi experiencia acerca de varios productos de Pimika les voy a estar hablando sobre el primer, la base y algunos correctores así que si tienes ganas de saber qué opina de cada uno de ellos quédate ahí antes de empezar a hablar sobre los productos quería recordarte que en este canal vas a encontrar vídeos nuevos todos los miércoles los viernes y los domingos a las 3 de la tarde además también tengo redes sociales que te los voy a dejar en la cajita de información para que vayas y me sigas ahora sí dicho esto voy a comenzar y el primer producto sobre el que les voy a hablar es del primer viene en un envase de vidrio tiene un packaging realmente muy lindo se ve súper lujoso tiene su dispensador la verdad que el packaging los packaging en general de Liderma son muy muy lindos trae 32 gramos y el envase así esmerilado ahora les voy a contar qué es lo que nos promete el producto pero antes les menciono que se llama texture y es un primer que perfecciona la textura de la piel y su precio es de 630 pesos y se los digo ya porque si no después me cuelgo y no se los menciono la marca nos promete dos cosas acerca de este producto lo primero es que nos va a dar un efecto de alisamiento óptico y en segundo lugar que nos va a ayudar a disimular las arrugas la textura de este producto es cremosa pero a la hora de empezar a difuminarlo a esparcirlo se siente como un serum no tiene una textura siliconada pero si deja la superficie súper suavecita y como fresca no sé y tiene un perfume riquísimo noto que este producto me ayuda muchísimo con la textura de la piel es cierto que nos da un aspecto como de piel súper lisita además me ayuda muchísimo con la duración de la base de maquillaje y un punto importantísimo que al aplicarlo deja la piel lista y preparada para recibir cualquier base y ayuda a que la aplicación sea mucho más simple mucho más fácil de trabajar otra cosa muy positiva es que se absorbe bastante rápido así que cuando estés preparando tu piel no vas a necesitar necesitar dejar pasar mucho tiempo para que el producto se siente y poder seguir con tu look del día mi opinión al final con respecto a este producto es que vale la pena la verdad que me gustó bastante y como sabemos en argentina no hay muchas opciones de primer así que está bueno tenerlo en cuenta porque realmente sirve creo que de todas las características de este primer lo que más destaco es lo bien que prepara la piel y lo que ayuda con la duración de la base así que es un completo sí y vale la pena que lo prueben está muy bueno ahora les voy a comentar sobre la base de maquillaje esta es la perfect skin es la primer base que lanzó mi mica tiene 35 gramos que son 5 más de lo que normalmente traen las bases es un packaging muy similar al del primer o sea es igual no es muy similar es igual tiene su dispensador es de vidrio la verdad que es un producto muy llamativo es un maquillaje fluido les voy a enseñar un poquito como es la textura de este vienen tres tonos y el precio es de 730 pesos como ven es muy ligerito super ligerito mi tono es el el número 2 el beige hay uno más claro y uno más oscuro y la verdad que creo que es un tono que queda perfecto con mi tono de piel les voy a contar qué es lo que nos promete la marca cerca de este producto nos promete una alta cobertura una larga duración que nos va a proporcionar un efecto blur o sea como que se va a ver la piel difuminada también nos dice que nos va a otorgar humectación y suavidad y que además vamos a tener un acabado natural esta base está indicada para todo tipo de piel así que es un abanico bastante grande en cuanto a la textura como les conté es bastante fluida aunque es al mismo tiempo cremosa o sea no es de esas bases fluidas que son súper líquidas la mejor manera que encuentro para aplicarlas con una esponja porque al ser tan suave el producto con una brocha lo más factible es que nos queden rayas así que creo que la mejor manera de trabajarla es con una esponja húmeda se aplica bastante fácil se difumina muy fácil pero tiene un pequeño defecto porque estamos poniendo la base y es como que se va demasiado o sea como que se difumina demasiado y cuando terminamos de aplicar la primera capa prácticamente parece que no tenemos base sino es que solamente nos va a dar una emparejada de tono para anotar un poquito más de cobertura si es necesario dar dos capas lo que tiene de bueno es que al ser de textura tan suavecita dando dos capas no nos va a quedar ningún efecto acartonado sino es que se va a seguir sintiendo como una segunda piel en cuanto a la cobertura contradiciendo lo que promete la marca es bastante baja o sea es una cobertura baja que con dos capas podemos lograr acercarnos a una cobertura media pero la verdad que le falta bastante pigmento para llegar a ser de alta cobertura el acabado es muy natural parece que tenés una segunda piel casi que te puedo decir que cuando ya he puesto esta base no va a parecer que estés maquillada eso me gustó mucho es como que te empareja el tono y te ayuda con las imperfecciones sin recargar demasiado los puntos positivos que tiene este producto primero es el acabado tiene un acabado precioso se ve muy natural muy resplandeciente muy saludable la piel así que eso me encantó otro punto a favor que es una base muy confortable es muy cómoda de llevar una vez que la aplicas la dejas de sentir en la piel parece que no tuvieras nada así que eso me gustó mucho otra cosa que controla bastante bien los brillos a pesar de no prometerlo y no ser una base indicada para pieles grasas siento que no me brilla la cara con el transcurso de las horas así que eso muy bien tiene una transparencia mínima y lo que está bueno que es que con el transcurso de las horas no cambia el acabado no empieza a verse zonas resecas ni zonas demasiado oleosas es como que la base se mantiene durante todo el día bastante equilibrada y eso lo he visto en muy pocos productos la duración es muy buena si bien va perdiendo la intensidad a lo largo de las horas yo lo he llevado por más de 8 horas y la verdad es que me gusta bastante a partir de la sexta hora notas que se empieza a difuminar pero en general es muy buena su duración y como punto negativo tengo que mencionar dos cosas primero la cantidad de tonos hay solamente tres tonos así que es muy poquito y segundo la cobertura si me estás prometiendo una base de alta cobertura y me das una de baja cobertura es como que queda muy dispar la promesa y la realidad así que eso es un punto súper negativo que es creo que lo que menos me gustó de esta base si liderma o bueno mimica me hubiese vendido esta base como un producto de acabado natural de uso diario y de una cobertura ligera la verdad que hubiese ido perfecto y no hubiese perdido ni calidad ni condición como para que yo la comprara pero odio cuando las marcas me dicen que me van a dar una cosa y no lo cumplen ni acercándose como conclusión final de la base de maquillaje creo que es ideal para el uso diario siempre y cuando no tengas demasiadas imperfecciones que cubrir o que tengas una piel madura porque esta base es apta para pieles maduras por su textura tan suavecita no te va a remarcar las líneas de expresión ni te va a resecar las zonas que tengas ya resecas así que eso está para está bueno para tener en cuenta definitivamente esta no es una base para uso profesional es una base para uso personal porque para uso profesional no llega a tener la cobertura suficiente que es lo único que le falta porque en realidad la textura el acabado la duración todo es perfecto pero se queda demasiado corta en cuanto a cobertura en general me gustó me gustó para el uso diario y en especial para mi piel que no tiene demasiadas imperfecciones me gusta porque me ayuda a unificar el tono y me da un aspecto de piel súper saludable así que si me gustó y si la recomiendo si hubiese tenido un poquito más de pigmento hubiese sido la base perfecta ahora pasamos a los correctores y tengo dos por este lado tengo el tono peach que es un color durazno y por el otro lado tengo el color natural que es un beige mi mica tiene este formato de correctores y tiene otro que ahora se los voy a enseñar tiene este formato que es el primero que lanzó y hace muy poquito lanzó este de corrector líquido este lo compré hace unos días así que lo voy a estar probando y si les interesa en breve les haré una reseña por lo pronto hoy les vengo a hablar de estos dos voy a empezar por decirles que estos tienen un costo de 380 pesos aproximadamente y que vienen en tres tonos está el durazno que es este este natural y uno más oscuro que si no me equivoco esto no veis no recuerdo y la marca nos promete que nos va a dar una textura gel a terciopelada y que nos va a dar un aspecto luminoso a la agujera vienen 5 gramos y les voy a hacer un swatch no lo voy a poder hacer con el dedo porque voy a meter la uña así que voy a buscar una brochita les voy a hacer un swatch es un corrector bastante cremoso y durito así que a mí me gusta trabajarlo con un poquito de diluyente o de algún aceite porque es bastante duro que ahí no se nota porque en realidad ya le estuve poniendo un poco de diluyente para utilizarlo pero es una textura dura ahora les voy a hacer un swatch de el otro tono con la parte de atrás del pincel ahí tienen los dos tonos el durazno y el natural y ahora voy a empezar a darles mi opinión este formato así de corrector cremoso no es de mis favoritos porque si o si te vas a tener que ayudar con una herramienta y por ahí no es lo más cómodo yo prefiero siempre los correctores que son líquidos como les dije tiene una textura bastante cremosa así que hay que tener cuidado con las líneas de expresión porque es muy fácil que se metan las líneas a mí me suele pasar con todos los correctores así que bueno no es algo que me extrañe pero hay que tener en cuenta que sí o sí es un corrector que vamos a tener que sellar se trabaja bastante fácil a pesar de ser cremoso se trabaja bastante fácil se difumina muy bien tiene una cobertura media y si uso estos dos productos en conjunto obtengo un buen resultado porque el tono durazno va a corregir la oscuridad de mi ojera y el tono natural va a iluminar y va a terminar de darle color a la zona como ya les comenté lo ideal es diluirlo con un aceite con diluyente con algún serum porque es bastante duro y si lo usamos en su condición normal quizás nos dé un poco más de trabajo aplicarlo en cuanto a la duración es bastante buena dura aproximadamente unas seis horas en realidad el producto se nota por más tiempo yo lo he tenido y se nota hasta ocho horas nueve pero a partir de la quinta sexta hora empieza a notarse demasiado en la pérdida de intensidad porque es de esos productos que a lo largo de las horas es como que se va absorbiendo y va perdiendo pigmentación otra cosa que tiene a favor es que no sentí que me resecara la zona de la ojera ni que craquelara con el transcurso de las horas así que eso es bastante bueno como opinión final me gustaron quizás no son los mejores correctores para mi tipo de piel como les dije prefiero los líquidos pero debo decir que es un buen producto también para uso personal no creo que sean suficiente para un uso profesional porque en mi opinión los productos que son de uso profesional tienen que ser mucho más pigmentados de mucha más cobertura y mucha más duración es una buena opción de industria nacional así que si los ven por ahí si pueden probarlo que no es una fórmula que digan no es horrible no es bastante bueno no llega a cumplir mi estándar o mi exigencia en cuanto corrector además teniendo en cuenta que mis ojeras son bastante potentes pero no por eso es un mal producto es bastante bastante bueno y también hay algo que no les mencione que me parece súper importante es que se pueden dar dos capas de producto y no se va a ver pesada la zona de la ojera así que eso es genial bueno chicos eso fue todo llegamos al final de la reseña espero que les haya servido la información que se animen a probar estos productos porque realmente están bastante buenos y lo mejor de todos que son industria nacional se consiguen acá así que eso fue todo si hay algún producto que ustedes quisieran que yo pruebe me lo pueden dejar en los comentarios que en la medida de lo posible siempre trato de satisfacerlos así que bueno ya no tengo nada más para decir gracias por haberse quedado por haberme dedicado un ratito de su tiempo y nos vemos en la próxima chau chau gracias